Lora, señor, ya. Con estas tres personas vamos a conversar. Su nombre. Jenny. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, aprende a gustar a coseche, ya no dejen pasar más. Hoy día, lunes 17 de... Déjalas ahí, las que ya pasaron, déjalas ahí. Hoy es lunes, que es 17 de abril de 2023, ¿ya sanó? Sí, pastor, vengo a dar un testimonio del día lunes pasado, que he venido al culto, y cuando he llegado a mi casa a ver mis animales, se me había perdido mi pavo. Y yo le he estado buscando, me he ido donde los vecinos a preguntar, y me decían que no estaba en su corral. Y cuando a las 6 de la tarde, hice un voto con el señor, y dije que voy a dar mi testimonio, y me llama la vecina a decirme que mi pavo estaba ahí, y apareció. Apareció, porque usted oró a Dios, confió en Dios, y Dios le hizo que su pavo aparezca. El señor dice, pedí, y se os dará. ¿De dónde viene? De Mesón del Muro. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús. Su nombre. Violeta, mi la oración. Pastor, venía y a dar mi testimonio, que el día 20 de marzo, mi hija dio a luz su bebé, y se le quedó la placente dos horas, que no lo podía botar la placente. Y entonces yo me puse a orar con mi esposo, y la enfermera me dijo, dile a tu pastor que reze. Le digo, nosotros no rezamos, señora enfermera, nosotros oramos. Y le digo, vamos a orar con mi esposo, para que mi hija, ella, le baje la placente, porque tenía dos horas, ya se había puesto ya. Se puso a orar. Y nos ponimos a orar. Después de la oración, ¿qué pasó? De la oración, le dimos una taza de agua orada, y de ahí comenzó a botar la placente. Y quedó sana. Y quedó sana. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús. Mil labros, sanidad y oraciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Su nombre. María Rosa Sandoval, Sandoval. Y ahora sí, yo sané aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día el lunes 17 de abril del 2023. ¿Ya sanó? Ya con dolor de cabeza y náusea y malos sueños, también tenía con pura brujería. Mucho dolor. Sí, mucho. ¿Y ahorita? El Señor, estoy salvado, el Señor, me salvo. Sana y curada. Sí. Sana y curada, aplauso para el Señor Jesús, la mujer llorando, llorando, oyentes, porque ha tenido fuerte dolencia y Cristo ya le sanó, ya le calmó la dolencia. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, calma las despestades, amén. Hoy, entonces, este día miércoles es el último miércoles de campaña de tres miércoles con unción de aceite. Este día miércoles espero aquí en Chosica del Norte. De católicos, de dispensadores, todo el que quiera venir y entrar por la puerta estrecha, véngase a la iglesia, aprende a gustar la cosecha. El día miércoles milagros sanidades estarán aconteciendo. Y también habrá oraciones con unción de aceite en el nombre del Señor Jesús para personas que tienen fuertes enfermedades y a veces no tienen fe para recibir la oración haciendo más. Entonces, para eso la unción con aceite. Santiago dice, si alguno está enfermo, entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, le serán, le serán perdonados. Amén. Otra persona, su nombre. Blanca. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, aprende a gustar el cosecho. Hoy día, lunes 17 de abril del 2023, ¿ya sanó? Sí, pastor, mi niño ayer ha estado con fiebre. Yo prometí el día de hoy venir, dar testimonio. Y con agüitorada, que también lo he bañado, y hoy día amanecido bien. ¿Amaneció sano? Sí, sano. ¿Qué edad tiene su niño? Diez meses. Diez meses. Se enfermó con fiebre. Usted confió en Dios y dijo, mañana me voy a la iglesia, aprende a gustar el cosecho. Y le echó agua que tenía orada en la iglesia, aprende a gustar el cosecho. Y la fiebre desapareció. Sí. Milagro de Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Milagro de Dios. ¡Aleluya! Confía en Jehová y todo te saldrá bien. Otra persona, su nombre. Sandra Sánchez. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, aprende a gustar el cosecho. Hoy día, lunes 17 de abril del 2023, ya sanó. Así es, mi pequeña, esto estaba con un grano que le había salido en la vista, dentro. Y entonces, le oré a Dios, le prometí dar mi testimonio, y le pasándole agüita orada, y ya desapareció el grano al siguiente día. ¿El grano le salió? Aquí. Ya no está. Estaba. Su ojo, ¿no? Sí, estaba. El diablo es terrible, el diablo ha venido para matar al diablo, que es el que mata. Es homicida, y a la niña le puso unos granos oyentes en su vista, y ahora no tiene nada. ¿Le molestaba, seguro? Sí, se fregaba así, pero como que le picaba, horrible, horrible. ¿Qué edad tiene su bebé? Ocho meses. Está contenta con el milagro de Dios. Gracias. ¿De dónde viene? De Morro, Peárbos. Que la bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Este miércoles, oyentes, es el último miércoles en todas las iglesias Pentecostal, la cosecha. A partir de las 7 de la mañana, aquí en Chosica del Norte, para Ero Morante, y en todas las iglesias Pentecostal, la cosecha de la patria peruana. Amén. Que Dios bendiga cada hermano, cada hermano, los oyentes de la radio. Queremos agradecer por su sintonía. Vamos a... Gracias.